¿Qué es bueno? ¿Cuál es tu postura de cara a la elección de mañana? Bueno, la misma que ha sido desde el inicio, hacer proyectos especiales buenos, la capacitación, la unión de la Cámara, recordemos que esta Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, pues va encaminada a mejorar todos los servicios que tengamos en todo lo que abarca la Canaco y sus 5.300 socios. Estamos trabajando, seguiremos trabajando, cualquiera que sea el resultado, para que los asociados se sientan orgullosos de pertenecer a Canaco. Hemos de llegar a todos y cada uno de los asociados. De esos 5.300 socios, ¿cuántos van a votar? No tengo idea, esa información la maneja lo que es el comité de casa, pero esperemos que sí acudan a emitir su sufragio la mayoría, porque es un buen ejercicio democrático, no estamos peleados. Entonces es el mensaje que envías tú, que acudan... Sí, que acudan, bueno, primero a validarse, porque tenemos hasta hoy a las 6 de la tarde a validarnos y luego ya mañana a votar. Es importante, las personas que no tengan una validación no van a poder entrar, porque esa la vamos a cambiar, a canjear por una papeleta de voto. Y esto le compete exclusivamente a socios de Canaco.